A toda la carga política partidaria, porque el Frente Amplio, como ustedes saben, en el marco de su aniversario número 52, del primer acto masivo que tuvo la Fuerza Política, anunció un compromiso de seis puntos, sea por estrategia o sea por convencimiento real de que serán los elegidos por los uruguayos en las próximas elecciones. Repasemos la crónica de Telemundo y después le debatimos aquí entre nosotros, ¿sí? A ver. El 26 de marzo de 1971, en la esplanada de la Intendencia de Montevideo, el Frente Amplio hacía su primer acto de masas. 52 años después, en el Parque Idea Vilariño, en Malvin Norte, recordó aquel momento y su presidente expresó la certeza de que volverán al gobierno en el 2025, porque lo muestran las encuestas y porque, según dijo, hasta el presidente de la calle Pou tiene esa secreta convicción. También tomamos en cuenta cuando el presidente de la República nos miró en ADM, a Yamandú y a mí, y expresó, estoy seguro que están deseando que la reforma previsional la aprobemos, así no se la dejamos a ustedes. Nosotros no queremos que nos deje esa reforma, pero sí estamos seguros que vamos a volver a gobernar a partir del año 2025. Pereira dijo que hay dos proyectos de país. El herrerista es responsable de que haya 66.000 pobres más pese a dos años de crecimiento y el del Frente Amplio. Aludió al caso astesiano como el de mayor corrupción en Uruguay en varias décadas. Respaldó a Carolina Cose ante el juicio político que definió como un circo y asumió seis compromisos y el Frente triunfa en 2025. El primero, un plan para la primera infancia. Nuestro segundo compromiso es convocar a todos los actores para elaborar una reforma de la seguridad social que piense en el mundo del trabajo, que piense en el futuro de los uruguayos, que piense en nuestros jóvenes, que piense en las personas que pierden el trabajo a los 60 años y que les cuesta muchísimo conseguir. Y ahí vamos a convocar a los trabajadores, a los empresarios, a los jubilados, a los partidos para construir una reforma de la seguridad social con diálogo social. Otros compromisos son promover un diálogo por seguridad pública, impulsar la producción amigable con el planeta, un compromiso por la cultura y otro por la juventud. Bueno, muy bien, ahí están entonces los puntos sobre los cuales plantea compromisos el Frente Amplio. Insisto, es una buena estrategia política previo a que los partidos integrantes de una coalición definan cantidaturas internas, plantear un compromiso como coalición. Es buena, es mala. Esto es un convencimiento real de las altas chances que puede tener o no para las próximas elecciones. ¿Cómo lo ve, Fernando? ¿El discurso y las propuestas? La estrategia, sí, de plantear un compromiso previo incluso a las internas, ¿no? Bueno, pues está bien, tenés que ir dando definiciones de cuál es la idea. A mí me hace acordar al padre o madre, al educador que pretende educar a alguien diciéndole no tomes, no fumes con un vaso de whisky y un cigarro en la mano. No tomes. Porque la verdad, me da esa sensación porque vamos a ser y vamos a ser y vamos a ser cuando en realidad no dice qué, no dice cómo y cuando le tocó gobernar durante tres años, las áreas principales donde falló fueron precisamente las que hace referencia. Entonces, decir, vamos a hacer tal cosa y te prometo felicidad y prosperidad con el vaso de whisky, el cigarro en la mano, parece, o sea, los que pueden creer simplemente en ese discurso, me parece que son un poco incautos o porque directamente no les importa lo que le digan, que van a acompañar igual que de eso, está lleno en todos lados. Pereira planteó seis cosas, o siete, seis y después un plus. Planteó un plan integral de apoyo a la infancia porque no puede ser que haya 20% de pobreza infantil. El Frente Amplio se retiró del gobierno con 17,5% de pobreza infantil y estuvo 15 años para solucionar el tema. Decir, está bien, como propósito, no lo hicimos bien, la próxima lo vamos a hacer mejor. Pero decime, ¿cómo? ¿Qué vas a hacer distinto a lo que hiciste antes? Decime, ¿cómo? No me digas, voy a solucionar la pobreza, le voy a dar prosperidad a todos los uruguayos y todos van a ser más felices y le vamos a resolver la seguridad social, las jubilaciones van a ser más altas. Las promesas de que vamos a ser más felices no es general siempre todos los partidos. Vamos a resolver la seguridad social sin que nada le cueste nada a nadie. ¿No es algo típico de cualquier campaña eso? Bueno, pero vamos a no discutir. Bueno, no, sí, es un problema para discutir. Bueno, no, no, pero déjame terminar y después discutimos. Está bien, está bien. O sea, un plan integral de apoyo a la infancia a mí me parece bárbaro. Aplaudo con la dos manos, pero decime qué vas a hacer porque cuando te tocó no lo hiciste. 20% de los niños pasan hambre. Bueno, antes era el 17,5%, sin pandemia, sin seca, sin guerra, sin nada. O sea que tan grave, tanto no se agravó. Se agravó, sí, pero tanto no se agravó. Dejaste un piso importante. Habla de la reforma de la seguridad social con base. Vamos a hacer una reforma de la seguridad social. Cuando hoy se está probando, si todo sale bien, una reforma de la seguridad social que se está trabajando hace dos años con una comisión de expertos y con participación de todas las organizaciones sociales. Pasaron más de 50 organizaciones sociales. Es decir, ¿qué vas a hacer? También lo mismo. Tuviste 15 años. La única modificación de la seguridad social que hiciste fue más cara que la anterior. Entonces... Específicamente, viste que hay como un anuncio de reformular lo que eventualmente se acepte hoy o se vote hoy en lo que tiene que ver con jubilaciones. Seguimos con el vaso de whisky y le llegaron a la mano. Y el tercer tema es... Vamos a llamar a un diálogo social para encarar el tema de la seguridad. ¿Y qué se hizo ahora? ¿Qué se está haciendo? Hay una multipartidaria que se reúne hoy para encarar el tema de la seguridad. Y además, también en ese plano, el Frente Aflio fracasó con total éxito porque le fue muy mal con la seguridad. De aquella promesa, vamos a bajar 30% de la rapiña a un aumento exponencial de la rapiña y de todos los delitos. O sea, decime qué vas a hacer distinto. Decime qué aprendiste en la elección y cómo vas a hacer ahora. O decime por qué vas a esperar hasta el 2025 para empezar si hoy tenés ámbitos de negociación, de discusión, de aporte para poder sumar. ¿Por qué nos vas a hacer esperar a todos los uruguayos dos años más o tres años más para empezar a resolver los temas? ¿Por qué te opones a todo en lugar de resolver? Y los otros tres elementos son un aumento sustentable de la producción, un aumento de la producción nacional con base sustentable. Y dijo algo que yo, alguien que me lo explique, si alguien lo entendió. Dijo, ahora que están Lula, Boric y Petro, hay una oportunidad única como para hacer eso. La verdad que para aumentar la producción con sustentabilidad, no sé qué nos pueden aportar Lula, Petro y Boric. Estrategia de desarrollo productivo, ¿no? Sí, pero... No, no, eso me parece barro. Al lado de Bolsonaro, que estaba... No, 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 pero me parece barro. ¿Cuál sería el aporte de Lula, Petro y Boric para aumentar la producción con sustentabilidad? Me parece que una cosa no estaría combinando con otra. El quinto tema es el de la cultura, papá, papá, papá. El sexto tema es el de la juventud, que es viru-viru, viru-viru. Y después metió otro, que es el de la salud mental, que es el anuncio que acaba de hacer el presidente que este es el año de la... O sea, no sé, no hay nada. Nada de huevo bajo el sol. Son siete temas que están todos siendo abordados por el gobierno. Otra voz, Alfredo. Bueno, a mí me encantó que el acto se hiciera donde se hizo. Para empezar, el acto del 26 de marzo para los Frente Amplistas tiene una connotación particular. No hubo mucha gente. Yo me acuerdo de actos que eran mucho más masivos que antes. Pero me gustó el lugar porque ahí era un cantegril hasta hace poco tiempo. Era de los cantegriles más viejos de Montevideo. Se hizo, se pudo realojar a todo el mundo durante muchos años, pues no fue fácil. Y hoy es un parque. Y eso es lo primero que me pareció fantástico. Yo estuve en ese parque hace ya un par de meses antes de inaugurar y es lindo el lugar. O sea que eso me parece bueno porque es reafirmar una obra concreta en un barrio que no serlo siempre en el mismo lugar. Me parece que eso está bueno. Con respecto a lo del compromiso, el Frente Amplista ya empezó la campaña electoral. Ya es mucho más abierto. Y lo de los compromisos son lineamientos generales. Eso va a llevar un programa que se está estudiando, que se va a aprobar en diciembre en el Congreso del Frente Amplista, etc. Y plantea determinados puntos que me parece que son interesantes. Yo creo que lo de la reforma de la seguridad social que plantea, plantean porque lo que se está haciendo ahora es una reforma jubilatoria. El Frente no está de acuerdo que tiene una forma de seguridad social integral. Entre otras cosas, el sistema general de cuidados que se deja de lado, que para el Frente era un buque insinio, que no se pudo concretar. Con respecto a la pobreza infantil, sí, el Frente cuando agarró el gobierno eran 40 y llegó solo hasta el 17. Lamentablemente, por los que hubieron vivido, pandemia, etc., subió ahora. Bueno, tendría que ser una prioridad de todos los uruguayos y de todos los partidos. Lo de la sustentabilidad, a mí me parece que es muy bueno porque creo que hay un punto de acuerdo con el actual gobierno. Creo que el propio Lacalle ha dicho que lo ha dicho en algunos lugares públicos, etc. Y lo de Petro, Boric y Lula es porque han hecho los tres declaraciones con respecto a medidas concretas para hacer desarrollo sustentable. Por eso es que nombra a estos tres dirigentes. No es porque son de izquierda, es porque los tres... No, no. No es porque es el arte ideológico. No, porque Alberto Fernández no mencionó nada de desarrollo sustentable. Y estos tres han hecho hincapié. Estos tres han hecho hincapié. Incluso creo que el propio Lacalle se reunió con Boric en República Dominicana este fin de semana. Y entre las cosas hablaron del desarrollo sustentable, medioambiente, etc. Hay una sintonía. Un hombre izquierda y un hombre liberal hay sintonía con respecto al desarrollo sustentable. O sea que yo creo que eso es una buena cosa. Lo de los jóvenes es una realidad. Tenemos problemas y la salud mental está muy vinculada al tema de los jóvenes. Entendámonos. Fue un discurso de pre-campaña electoral. El Frente se está empezando a movilizar. Plantea compromisos genéricos, generales. El programa después va a plantear cómo se llevarán eso adelante. Bien. Pero la diferencia es que son todas las cosas que se están haciendo. No es el resultado. Interesante cómo en seis puntos no aparecieron elementos que han formado parte del discurso de la oposición con severidad. No hay nada que vincule ni que remita a transparencia, a corrupción. Sí, claro. ¿No? Bueno, de educación sí aparece por allí, ¿no? El tema de la reforma educativa. Pero, digamos, no... No, no aparece. Bueno, cuando se habla de juventudes... Cuando se habla de juventudes... Cuando se habla de la cultura... Bueno, pero... Un país donde los uruguayos seamos todos más ricos culturalmente... Está, pero cuando se habla de... En la zona dice que hay diferencia de contenido, pero... Es la fórmula del populismo, pero es para que... Bueno, justamente, vos podrías plantear... Bueno, sí, es como... El tema del punto sobre la cultura parecía de relleno, porque tendría otros elementos para incorporar en un plan de seis puntos. Pero eso también habla de las diferencias políticas, ¿no? Yo creo que es interesante el discurso porque... ¿Hay tantas diferencias políticas al final, entonces? En algunas cosas, sí. Y bueno, allí yo creo que hay un punto, ¿no? Sí, bueno, de sustentable el propio presidente de la calle ya se reunió con Bori, con Petro, no sé con cuál. Con Bori. Con Bori. A ver... Sí, a ver, si con el tema de la... Hay muchos puntos en los que ya está... El compromiso sobre seguridad, ya hay medidas que se presentaron... De hecho, el propio... Se están presentando esta semana. El propio Pereira en el discurso dice en los grandes temas no está la diferencia, está en el contenido, está en el cómo. Cuando se habla de la reforma de la seguridad social se habla de cómo sería la reforma que el Frente Amplio vislumbra a diferencia de esta. Y todos los días estamos ahondando en las distintas posiciones. Yo creo que lo interesante del discurso es que hace un quiebre, ¿no? Obviamente, están las críticas, el gobierno fracasó, pero por lo menos se empieza a hablar de qué es lo que pretende el propio Frente Amplio. Se empieza a marcar una agenda del Frente Amplio de aquí en adelante. Podrá decirse, ah, bueno, pero estuvieron 15 años en el gobierno, pero entonces, ¿qué se hace cuando se está en el gobierno y después se pasa a la oposición? Se pone una suerte de cinta pato y no se habla más porque estuviste en el gobierno entonces no podés hablar más. Yo creo que lo interesante de esto es que se empieza a marcar agenda. Los temas más o menos prioritarios son los mismos salvo el tema de cultura que yo creo que en cultura, más allá de las acciones del gobierno, no fue un gran tema de campaña de la coalición. Bueno, allí se pone un énfasis. En reforma educativa, para no decir exactamente la palabra, el término reforma educativa, se habla de la juventud, de las oportunidades y demás, creo que tiene que ver con eso. Y lo importante es que para el de la tribuna que solo quiere titulares y bueno, comprará estos titulares, pero yo creo que quien tenga pensamiento crítico y esté interesado en conocer las propuestas, esto eleva el nivel. Bien. Porque le vas a preguntar al Frente Amplio, ahí sí, bajo la postura que por ejemplo Fernando planteaba, es qué pensás hacer diferente a lo que ya hiciste y no funcionó. Entonces me parece que allí puede ser interesante, capaz que tenemos debates de propuestas concretas, capaz que tenemos autocrítica y decir, bueno, yo no coincido con algunas visiones que dicen no se hizo nada, bueno, en seguridad se hicieron cosas, no funcionaron. A ver por acá, Pablo, antes de ir a la pausa. Un típico discurso de campaña electoral, prometo Villas y Castillos y después veré cómo lo soluciono. No hay nada nuevo, la verdad, no hay nada nuevo. Lo que sí me gustaría saber es el cómo se va a hacer, Bien lo decía Fernando. De seis a doce años en protección a la primera infancia, y sí, escuchaba a Pereira decir que veinte de cada cien niños pasan hambre, es un desastre, es horrible, es tremendo. Pero en el gobierno anterior eran diecisiete, después de quince años con viento de cola, ¿no? Acá la situación es diferente. Pero no importa, no importa. La reforma de la seguridad social, ahora vamos a ver una reforma y vamos a mejorarla y tratar de buscar otra solución al tema. Pero la caja profesional, la caja bancaria, el BPS, no arrancó quebrado en el 2020, venía con problemas de hace mucho tiempo, pero nadie le buscó una solución. Entonces cuando se busca una solución se ataca. Está bien, se la puede atacar, pero no me deja un sabor a que pueda ser algo nuevo en cuanto a la seguridad pública es un capítulo aparte, ¿no? Que el Frente Amplio hable de seguridad pública después de quince años de una seguridad desastrosa, desastrosa, es complicado, es complicado. El punto cuatro y el punto cinco es un poco de humo, ¿no? La estrategia de la cultura y no sé qué más y el desarrollo productivo es mancomunado con el medio ambiente, bla, bueno, sí, yo qué sé. Hablando de cultura, hoy es el día mundial del teatro, así que saludo a todos mis colegas. El botín electoral, como le llaman, ¿no? Sobre el tema de la educación y la juventud, pero sin ir más lejos, ¿no? En secundaria, en el 2017, 2018, 2019, no terminaba el 50% de los alumnos. ¿Qué botín electoral me estás hablando? ¿Había un contenido más específico sobre el cómo hacer las cosas? No, más o menos, más o menos, pero ¿sabés lo que pasa? No, no, pero ¿sabés lo que pasa? ¿Qué? Que algunos de los compromisos electorales de la coalición, pese a quien le pese, se cumplieron. Bien, hacemos una pausa por aquí. Les recuerdo que en Vía Confort